Hola, ¿qué tal? Soy el psicólogo online que le asignó la empresa. Cuénteme cómo está, cómo se siente. ¿Cómo estoy? Bien, me dijeron que tenía que venir un doctor cada de pija como usted, por conchuda, por estar puteando todo el día como una negra de mierda. Y bueno, no le puedo negar que se me frunció el culo cuando me dijeron la concha de tu madre, tenés que ir al psicólogo porque sos una pelotuda de mierda. Y bueno, acá me estoy y me encuentro como la reconcha de la madre, re bien como la reconcha de la madre. Así que usted no se preocupe porque yo no soy tan hija de puta, no soy tan hija de puta, soy bastante conchuda en algunas situaciones, pero déjeme decirle que soy bastante amigable con los que tienen cara de puto como usted. Por lo que es mi vida, una vida puta de mierda, pero si me preguntan cómo estoy, como la reconcha de la madre estoy. Qué interesante, ¿no? Esto que me dice que le va tan bien. Pero bueno, cuénteme por qué viene acá, por qué viene, por qué la traen y por qué usted viene. Cuénteme un poquito de eso. ¿Y usted qué piensa, cara de verga? Lo que pasa es que estos pelotudos dicen que soy una conchuda y que necesito ir al chupapija del psicólogo. Pero la verdad no sé por qué concha me traen acá. Bueno, vamos a ver si nos tranquilizamos un poquito. A ver si me cuenta bien cómo viene la mano. Usted no sabe por qué concha la traen acá. Bueno, ¿a quién le puedo preguntar por quién concha la traen acá o por qué concha viene? Ah, ¿y qué significaría concha en este caso? ¿Concha? ¿Qué significa concha? Concha es mi tía de España, la que me trajo acá. Producto de esa hija de remil puta estoy acá. Siempre que me cruza me pellizca el culo, me tiene las pelotas llenas, la forra esa hija de puta. La cuestión es que todo lo que esté relacionado a concha es una hija de remil putés. ¿Se entendió? Bueno, acá vemos cómo usted dice estos. ¿A qué se refiere con estos? Después, bueno, estaba diciendo de que algo de la concha y resulta que concha es su tía de España que le pellizca el culo y a usted le molesta mucho o creo que usted dijo textualmente que le rompen las pelotas, que le pellizque el orto, creo que así lo dijo usted. Bueno, no estaría entendiendo bien cuál es su problema, digamos. Ahora vamos. Bueno. Gracias.